Música Música Triste es la vida, Victoriano, Jorge, Amaguaca, España, Cusco, Lacta, Pejinaran Música Negros ya y Quisgane, Zambos ya y Quisgane Ya y Zumaquia, Chaikipi, Runel, Chaikisgane Ay, Runel, Chaikisgane Ya y Quisgane, Zambos ya y Quisgane Ya y Nukatajina, Huaca, China, Kipa, La Kichina, Kipa Música Música Ah, si señora Claudia, ermita, vamos Música Escritos yo tengo en mi real pecho Motivos me deseen para olvidarte Ay, para olvidarte Música Quéreme a mi solito, si es que te parezco bien Querendo a los corazones, mal de hijo vas a tener Quéreme a mi solito, si es que te parezco bien Querendo a los corazones, mal de hijo vas a tener Música 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 Música